Un mundo en miniatura se convierte en un universo de ingenio en el cantón Los Hoyos en Hilo Vasco. Aquí todas las artesanías de barro son diminutas, tanto que apenas alcanzan un centímetro. Para muestra lo medimos con una regla. Todas vienen en una cajita sorpresa, que normalmente son animalitos o frutas. Tienen muñequitas desempeñando un oficio. Hay vendedoras de verduras, de flores y gallinas. Yo veo y capto ideas y de tratar de hacer algo diferente, no copiar algo que ya veo, que ya hay en las tiendas. Alejandra Enríquez las elabora con sus propias manos desde hace cinco años. Se le llaman sorpresa porque cuando se destapa, esa es la sorpresa. Lo que está adentro es que se lleva la sorpresa. Son creativos diseños que reflejan lo laborioso que son los salvadoreños. Se ve gente llenando cántaros en pozos y chorros. Las cocineras no podían faltar. Las vemos hasta haciendo pasteles. Entre los más curiosos encontramos esta sorpresa, que tiene en su interior una escena de parto. Pues mire que esa se vende con extranjeros. Sí, porque esa es algo bien, como que no se puede ver en otra cosa, ¿verdad? Extraña y es como muy curioso. También vimos a secretarias y esposos. Pues Alejandra hace personalizados. En casa es donde surge todo. Esta mujer invierte todo el día en sus artesanías. Usa barro que antes ha sido colado para que sea más fino. Lo hace usando solo dos dedos. Con paciencia le va dando forma. ¿Cuánto se tarda en hacer cam? Mire que como la muñequita la hago en seis minutos, pero como lleva oficio va bien completa en unos quince minutos. Después lo lleva al horno. Kenny Monzón, Código 21.